1, 2, 3, 2, grabamos. Entregamos los dos reconocimientos más importantes de nuestro portafolio de estímulos. El premio Aporte a la Tradición al disfraz colectivo del Descabezado, que mantiene viva su tradición a lo largo de cuatro generaciones, y a Gabriel Marriaga, director y creador del Cumbión de Oro, Cumbiamba que en este año celebra sus 40 años de fundación. Cuando exaltamos a quienes con su vida enriquecen el carnaval, estamos motivando a todos los que vienen detrás siguiendo sus huellas, pero también estamos guardando sus nombres en la historia de la fiesta, garantizando una memoria que cuente a las generaciones futuras qué es nuestro carnaval y quiénes lo han mantenido vivo a lo largo de los años. Las piezas audiovisuales con las que hoy los exaltamos son material audiovisual construido en clave de salvaguarda de los saberes y experiencias que han adquirido a lo largo de los años estos portadores de nuestra tradición. La invitación a los barranquilleros es a disfrutar de estas historias, asistiendo a la Cinemateca del Caribe en estos días de precarnaval, o siguiendo la emisión de estos cortos a través del canal regional Telecaribe, grandes aliados nuestros en esta tarea de divulgar el patrimonio festivo. Quien les habla, Wilfrido Daniel Escorcia Sala, segunda generación de las cuatro generaciones vivas en el Carnaval de Barranquilla de disfraces colectivos históricos El Descabezado. Hoy queremos darle las gracias al señor alcalde Jaime Pumarejo, a la amiga y la madrina de los actores y hacedores del carnaval, nuestra directora María Teresa Fernández, la cual nos ha reconocido a nivel de la Secretaría Digital de Cultura, a la doctora Sandra Gómez y a todos los carnavaleros, a toda la comunidad, a ese emporio carnavalero que ha hecho que nosotros hoy, que hemos desarrollado todo un proceso cultural en el Carnaval de Barranquilla, porque somos patrimonio inmaterial de la humanidad, sea un hecho. Y le decimos a toda la comunidad, no pierda la cabeza, no caiga en la trampa, únete al Carnaval de Barranquilla del Atlántico para el Mundo. Muchas gracias, Wilfrido Daniel Escorcia Sala, Rey Momo 2009. ¿Qué significa para Wilfrido el haber recibido este reconocimiento y aporte? Es importante porque nosotros, cuando digo nosotros, los carnavaleros, tenemos una bandera. ¿Cuál es? Que los reconocimientos se hagan en vida. Y María Teresa, el alcalde, Sandra Gómez y todos estos amigos directores de los controles culturales han sabido llevar a la práctica este proceso. ¿Por qué? Porque se nos murió Enrique Salseo, se nos murió María Moñito, no logramos hacerle la homenaje en vida, hoy se lo hacemos fallecido, pero importante en vida que ellos vean, que palpen todo este proceso que ellos han llevado a cabo. El alcalde, Sandra Gómez y todos estos amigos, se han entregado las máximas distinciones del patrimonio cultural e inmaterial de la ciudad. Saludamos a la Secretaria Distrital de Cultura y Patrimonio del Distrito. ...que vienen tras su... ...años, entonces, ¿cuántas generaciones vienen tras su creación? Tenemos cuatro generaciones, cuatro generaciones vivas. ...han sido horas, noches, como hemos dicho en días anteriores, ...más que nunca, después de cuarenta... ...dejar de hacer un alto en el camino para cumplir el compromiso que tenemos. Humilde, pero sentido, reconocimiento. Y también a Telecaribe, a todas las personas que no están... ...que han tenido la disposición para estar aquí, efectivamente, para hacerle ese reconocimiento a través de esta... ...y del otro lado está el dique. Me sorprendo de ver los cadáveres sin cabeza. De la parte de arriba, de Calamar. Cuando yo vi el de Calamar, en esta época, que se diera como para hacerle un... ...el manchete, la cabeza, un vestido impecable, gorro y para el desfile. Cuidado con mi manchete, mi manchete bonito. Una anécdota, y una anécdota fue que a los ocho años de edad, yo iba para un desfile y yo no... ...el 22 de septiembre de 2022, por el cual se ordena la apertura del Banco de Proyectos Elegibles para la entrega de estímulos económicos a expresiones y a... ...que incluyen procesos de circulación, formación y transmisión de saberes, de investigación para la salvaguarda y sostenibilidad del carnaval popular de Nueva Barranquilla. ...y respeto por las tradiciones... ...que mediante el decreto... ...importantes aportes a la promoción y sostenibilidad de la fiesta. Gracias a todos los presentes. Gracias a todos los que no pudieron asistir en el día de hoy por fuerza mayor. Agradecer al amigo, a todos los funcionarios, a todos los funcionarios. Si digo en especial me enredo, pero ahí está Iván Movilla. Iván Movilla, una secretaría. A nivel de carnaval, hay una persona que yo la acompañé. En cuanto a ti y yo, la acompañamos como representante de la doctora y hacedor del carnaval de Nueva Barranquilla... ...de carnaval de Nueva Barranquilla. ...y agradeciéndole, reitero a Dios, que crezca todo este proceso cultural. En mérito de los puestos, el alcalde del Distrito Especitrés se escogió el resultado de la barba... ...por la cumbia, ¿no? ...lo de Barranquilla. ...sin querer queriendo... ...a la secretaria de Cultura, doctora María Teresa. ...de la Virgen del Carmen. Yo veía las rojas de cumbia, pero... ...como decía hace un momento... ...comencé a disfrutar...